Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este maravilloso capítulo. El día de hoy les voy a hablar sobre qué pasó con el Onix. ¿Lo entregaron? ¿No le entregaron? ¿Lo arreglaron? ¿No lo arreglaron? Estamos aquí en él. Ahí se pueden dar cuenta que sí lo entregaron. Y sí lo arreglaron, lo repararon, señores. Si escuchan un ruido raro es porque tengo el aire acondicionado prendido. Está haciendo un sol, pero espectacular. Entonces no me quiero basar aquí dentro del carro. Bueno, les cuento, señores. Pero resulta que en anteriores videos yo les había dicho que el carro se le había dañado el turbo. No sé qué, pan, lo había llevado a la Chevrolet. Y lo llevé y ya me lo entregaron, ya lo organizaron. Entonces ustedes preguntarán a ustedes, yo vi qué fue lo que pasó. Se dañó el turbo, señores. La vaina es que se dañó el turbo. Pero no fue un daño físico, sino que fue un daño más electrónico. Fue lo que me dijo el técnico. Fue más como eléctrico, de sensor. Bueno, desconozco completamente del tema porque no soy mecánico. Pero me dijo que era un daño más electrónico que físico. Por eso el carro podía seguir andando. Porque el turbo no estaba, pues, estaba dañado, pero no de manera física. No sé si me entienden. Entonces de esta manera es más difícil encontrar el error. Porque no es algo, o sea, es algo electrónico, eléctrico. Es más difícil encontrarlo. Si fuera algo físico, pues, el carro de una muestra señales de que, yo qué sé, no le entra aire. En fin. La cuestión es que ya me lo entregaron hace un par de semanas. Apenas vengo a hacer el video diciendo qué pasó. Lo entregaron hace un par de semanas. Y la verdad es que está muy bien. He estado haciendo, pues, pruebas. Y la verdad es que, en comparación a lo que yo decía, que no perdía potencia. La verdad es que sí, perdió potencia. Porque ahora yo puedo acelerar. Digamos que voy en tercera a unas 2.500 revoluciones piso a fondo. Y se siente de una el envión del turbo. Mientras que antes no se sentía como esa entrega de potencia inmediata. Se demoraba un poquito. Era como muy lento, muy sonso. Pero ahora tú le pisas y el de una, boom, vas para adelante sin miedo. Entonces, sinceramente, señores. Sinceramente, sí estaba equivocado en ese aspecto. El carro sí perdió potencia. Pero ya la recuperamos. Estaba bastante bajoneado, sí. Porque, pues, un carro nuevo y con estas fallas. Pero, pues, es normal. Las cosas electrónicas fallan. Lo mecánico falla. Lo físico falla. Entonces, nada. Ya está full arreglado. Ya la marca respondió por temas de garantía. Entonces, todo está espectacular. La verdad es que todo está perfecto. Ahora mismo me siento contento, feliz. Y, pues, nada. La recomendación aquí. No está de más hablar el tema de la gasolina. La gente dice, ¿se dañó por gasolina? Hombre, quizás sí, quizás no. Pero recordemos que en estos carros turbo hay que echarle gasolina extra o gasolina premium. No sé cómo la reconozcan ustedes en sus países. Pero hay que echarle gasolina premium para poder que el turbo y el motor nos duren. Entonces. Bueno, estamos aquí haciendo una pequeña pruebita de ruta. Ya no tenemos ninguna alerta del motor, de check, ni nada. Vamos en tercera ahora mismo. Y lo que quiero mostrarles es que yo siento que ahora sí tiene más power, más, 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 más punch. O sea, ahorita pega más duro el turbo. Ahora mismo estamos revolucionados porque voy en tercera. Pero de esta manera, pues, coge el turbo más fácil. Vamos a acelerar. No sé si alcance a ver la diferencia en el video. Vamos a acelerar y a escuchar el motor. La verdad es que siento que responde bastante bien. Y esto, por ejemplo, cuando tenía la falla, no pasaba. Se demoraba muchísimo para poder arrancar el turbo. O incluso hasta ni se sentía ese envión, ese boom. Y ahora sí se siente. Entonces, nada, ahí les dejo. En la prueba anterior tenía el aire acondicionado activo. Vamos a hacer la prueba esta misma, pero con el aire acondicionado apagado. Voy aquí relajado. Voy subiendo en tercera, tranquilo. Se siente ya que tiene ahí el punch. Que tiene ya como que yo le piso y de una vamos para encima. Entonces, espera, yo paso estos resaltos de aquí y vamos a hacer la pruebita del arrancón. Entonces, vamos a acelerar en 3, 2, 1, va. Uf, la verdad sí se siente que coge mucha, mucha potencia. Y esto antes, en serio, no pasaba. Yo decía que el carro no perdía potencia, pero realmente sí perdió. Sí perdió y ya después de que ya tenemos ahora turbo nuevo, la verdad es que... Uf, voy en tercera, revolucionadito. 2,500 revoluciones y acá coge el turbo full. Acelero. Wow. Wow, muchachos. Espectacular. Señores, nada, esa era toda la información. El carro está totalmente perfecto ya. No le duele una muela, como diríamos aquí en Colombia. Y nada, ese fue mi reporte. Y aquí cerramos el caso de la avería del carro. Y vamos a seguir con mucho más contenido, a ver qué se viene. Vienen cosas chéveres. Y de verdad que estoy feliz por tener el carro ya full. Señores, nos vemos a la próxima. No olviden suscribirse, regalarme un like si te gustó. Déjame abajo en la caja de los comentarios qué opinas respecto al daño del turbo. También qué opinas respecto a la gasolina. ¿Qué pasa, no pasa? Mejor dicho, los leo. Nos vemos a la próxima. Dios los bendiga. Chao, se cuidan. Bye. Chau, chau. 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 ¡Gracias!